El caso legal del compadre Siete Vidas empieza desde cero. Así nos da a conocer el actor cómico, quien considera que su calvario no acabará durante mucho tiempo. Bueno, te cuento que hay sorpresas. Es una sorpresa súper grande porque lamentablemente a una jueza que estaba la destituyeron. Entonces nos dio un comunicado de que todo empieza desde cero. Pero quiere decir que se anula la audiencia que tuvimos y vamos a empezar con un nuevo tribunal. Entonces, bueno, no es preocupante, te cuento. Es un poco tranquilo porque sabemos con qué argumentos va Fiscalía, que no tiene base ni fundamento para mi acusación. ¿Cómo hacer posible? Que para ellos, claro, para ellos es algo insignificante porque no es la vía de ellos. Simplemente se suspendió, es más, se eliminó completamente esa audiencia y vamos desde cero. Bueno, para uno sí es estresante y preocupante porque dice, bueno, ahora qué tribunal me toca. Pero sé que Fiscalía no tiene argumentos.